hola qué tal chicas guapas de este canal de tendencia en uñas yo soy norma terán y estoy muy feliz de presentarles esta nueva sección en el canal que se llama comparando calidad y precios en productos de uñas en esta ocasión nos tocó visitar la tienda dax e hicimos una comparativo con diferentes marcas de esmaltes que venden aquí nos en la tienda dax pues saben que hay una gran variedad de productos de belleza si vives en eeuu vendría siendo como algo así como la sefora porque venden cremas cosméticos todo eso que nos encanta a las mujeres en esta me gustaría comentarles que si quieren que les haga más vídeos haciendo probando la calidad de diferentes marcas o de productos como gel semi permanentes mire unas marcas son muy económicas que me faltaría probarlos para ver si realmente son buenas pues que me digan aquí abajo en los comentarios si quieren que las probemos así que quédense a ver todo el videíto porque va a estar buenísima veanlo hasta el final por favor les dejo un gran abrazo recuerda que tus manos hablan por ti y déjame un like y suscríbete para que reciba semana a semana la última tendencia en uñas y bueno amigos vamos a comenzar con estas esmaltes que son galilea montijo no sabía que tenía una línea de esmaltes pero me gustaron bastante los colores y el precio fue de 26 pesos súper económico como pueden ver es bastante suave su textura es muy suave y tiene buena cobertura ya que a la primera pasada cubre perfectamente me encanta su cobertura porque trae bastantes brillos este es un rosa nude de la colors en 47 pesos y el modelo de cn 76 vamos a ver qué tal me encanta bastante su textura tiene buena cobertura como pueden ver a la primera pasada está cubriendo perfectamente este es el siguiente se llama eterna nail en amel este es dice que es un producto de calidad americana y vamos a ver a mi gusto porque es como un rose gold así de brillitos vamos a ver qué tal este esmalte no me gustó nada chicas quedó completamente transparente así que no lo recomiendo esto porque ni siquiera se alcanzaban a ver sus brillitos este es el siguiente el la color himno holográfico esto fue uno de mis favoritos que al mirarlo me encantó porque es trae ese efecto holográfico como rosita con dorado me encantó vamos a ver probarlo este su precio es de 45 pesos entonces también es económico vamos a ver qué tal nos queda chicas este fue de mis favoritos porque si lograba ese efecto holográfico y bueno chicas esto fue todo por hoy díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue su tono favorito yo les digo que el mío fue este rosita con toques dorado el que menos me gustó fue el marca eternal que se me hizo que tendrías que darle muchísimas pasadas para que se lograra ver pero todos me gustaron y quiero comentarles que tengo ya varios días con ellos puestos y hasta ahorita no se me han despintado ni se han descarapelado así que creo que son una buena alternativa si tienes alguna duda déjame aquí abajo en los comentarios y por favor no olvides darle like y suscribirte a este canal porque siempre traemos la última tendencia en uñas muchas gracias por mirar el vídeo les dejo un gran saludo gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.